Pedro Martínez Flores de 55 años de edad. Vive en Marianao y está ausente de su domicilio desde el pasado martes. Él nunca había hecho una cosa así. Cuando sale se comunica. Siempre. Después lo que pasó era tu novio, ¿no? Llamó para decirme que un amigo nuestro se está muriendo. ¿Pero cómo fue eso? ¿Qué pasó? Un amendrón al yeso de velocidad y venía como pasajero. Sí, pero si ustedes saben algo, me lo tienen que decir. Adrián, tienes que tener paciencia. Nosotros estamos trabajando sobre una pista para saber qué pasó con el carro. Y así puede llegar a tu padre, ¿me entiendes? Aquí hay una declaración tuya que dice que tú te encontraste ese Chevrolet en una cañada. Sí. Permiso, compañero mayor. Se necesita que avancen los médicos forenses. Por el nivel de descomposición que tiene el cadáver, les puedo asegurar que esta no es la persona que están buscando. Tiene una reducción esquelética avanzada, con restos de cartílago, periósteo. El cadáver es un hombre y la data de muerte parece ser mayor a seis meses. Gracias, doctor. A ver, ¿se encontró algún documento en el cadáver? Nada. Hay que identificar ese cadáver. ¿Qué se sabe de los restos que encontraste atrás? No parece ser de un Chevrolet. ¿Y comprobaste algo del carro de Pedro? Sí. Miren esta foto de la virgencita. Es una parte de la pizarra del carro. Es esa. Y coincide en el mismo color de la pintura. Ese tiene que ser el carro. Bueno, nada, Lucía. Sigue con los interrogatorios. Ok. Luis, te quedas conmigo aquí. Estoy informándome de los casos que tenemos de personas ausentes, Silvio. Los restos del otro auto que encontramos son de un Viu del 53. Ah, entonces voy a hacer una lista de personas desaparecidas que sean propietarios de un Viu. Bueno, también de los Viu que hayan sido reportados como robados. ¿Tú sabes qué sería bueno? Tener un rango de edad de la víctima. Vamos a ver qué nos dice el antropoluz. Dime, Silvio. Bueno, si tú vas a venir, te espero. Oye, ¿tú vas a ir a ver a la familia de Pascual y Guajiro? Sí, sí, claro que sí. Atiéndeme, hay cinco dueños de chelulé en el área. ¿Nos lo repartimos? Está bien, está bien. Te espero. Nos vemos. ¿Qué pasó? Eso es lo que quiero que tú me digas, Pascual. Porque tú sabías lo que íbamos a encontrar allí. ¿Yo? Pero si usted me dijo que esa no era mi culpa. Sí, si no hiciste nada, no. Pero tú lo sabías y no lo denunciaste. ¿De qué? ¿Usted me está hablando a mí, oficial? ¿Usted me está cogiendo a mí de atrás para adelante? No, yo no te estoy cogiendo de atrás para adelante. Allí había un cadáver, Pascual. Y tú lo sabías y no lo denunciaste. Un muerto. Un muerto oficial. Un muerto no. Ay, lo que había que ganar pedazos de carro, pero un muerto no oficial. ¿Eso fue lo que viste nada más? Sí. ¿Quién fue contigo a ese lugar? Ay, mi madre. Resultado de Parita. Gracias. Gracias. Silvio, el pelo encontrado es de Pedro. Mi hijo es muy buen muchacho. Él se ocupa mucho de nosotros. Bueno, como usted puede ver, aquí no nos falta nada. ¿Y cómo es que los atiende? ¿Viene a visitarlos aquí a Bejucar? No, pero si él vive aquí. Esta es su casa. A ver, Rosa. Cuando nosotros detuvimos a su hijo, estaba viviendo con una novia en Marianao. No, no, que va. Usted está equivocado. Mi hijo no tiene novia. ¿Qué va? Ah, ya se despertó el pobre. Rosa. Ah, es que imagínese. Con demencia senil, con tinencia urinaria en esa silla de ruedas. Ay, viejo. ¿Pero por qué no me llamaste? Ahora te tengo que volver a bañar. Es pobre. Ahora tengo que bañarlo. Una cosita más y ya la dejo. ¿Quién es el que está en la foto con su hijo? Ajá, ese es Rodolfito, su primo. El pobre. ¿Qué le pasó? Bueno, ellos siempre andaban juntos. ¿Y qué pasó? Rodolfito está preso. ¿Y usted sabe en qué prisión está? Bueno, no, la verdad, porque yo nunca voy a verlo. ¿Y cuál es su nombre completo? ¿El mío? No, 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 el de Rodolfito. Ajá. Rodolfito se llama Rodolfo Valdés Pérez. Sí, es el hijo de mi hermana que falleció. Ella parió muy joven, ¿sabe? Rosa, ¿y por qué está preso? ¿Qué hizo? Nada, nada. Compañero, Rodolfito no hizo nada. A ver, si está preso es porque hizo algo, ¿no le parece? Bueno, la verdad es que... Bueno, yo de eso no sé mucho. Bueno, muchas gracias por todo. De verdad, gracias por la colaboración. Te voy a decir una cosa. Un día usted va a venir aquí y me va a decir... Rosa, usted tenía razón. Su hijo es una gran persona. Nosotros nos equivocamos. Ojalá, vieja, ojalá. Cuídese mucho y cuida, viejo. Gracias por todo, ¿eh? No, gracias a usted. ¡Chico! ¿Por qué no me llamaste? Mira para eso. Ahora te tengo que volver a bañar. Todos los días es lo mismo. Concho, qué desgracia. Rodolfo Valdés Pérez. Necesito saber en qué centro penitenciario se encuentra y por qué fue sancionado. ¿Ok, Morena? Cuando yo llegué ahí, ya eso estaba. Los pedazos de atrás... Estaban más viejos, estaban hechos mierda. Ay, oficial, yo lo único que hice fue picar el Chevrolet y llevarme las piezas que me hacían falta. Llevártelo y venderlo. ¿Tú pagaste por esas piezas? Sí. ¿Y preguntaste por el dueño? No. ¿Quién te llevó a ese lugar? Eso yo no se lo puedo decir, oficial. Entonces vas a tenerlo que asumir todo y voy a pensar que tú sí tienes que ver con el cadáver que encontramos. Yo no sabía nada de eso, oficial. Yo se lo juro. Yo no tengo nada que ver con el muerto ese de que usted me está hablando. Y el muerto era el dueño del carro. Yo no estoy aquí para darte explicaciones, Pascual. ¿Quién te llevó a ese lugar? Se llama Alfredo. Él te llevó a donde estaba el carro. Eso lo dijo otra persona que me lo contó a mí. ¿Quién es esa persona? Es amigo tuyo. ¿Es familia tuya, Pascual? Pregúntale, Alfredo. Lo que pasó ahí lo tiene que saber él. Pan con queso. ¿Pan con queso? Sí. ¿Y eso se come? Sí. Pues te como. Mi coquilla. Es buen café. ¿Tú sabes que tu mamá es el mejor café del mundo? Dale, dale, no te me demores. Tómatelo. Tú sabes que yo quiero que me lleves a la tienda. ¿Hace cuánto que el carro te está parado? Hace como dos años. Y seguirá así porque yo no tengo dinero para arreglarlo. Estamos en la misma, mi socio. Oye, ¿tú conoces a un chamaco que le dicen en el guajiro que se dedica a vender piezas? Sí, lo conozco. Pero mejor habla con el primo. ¿El primo Rodolfo? ¿Ese no está preso? No, ya no. ¿Tú lo conoces? No, chico, no lo he visto mucho. ¿Cómo es él? Un grandulón. Fuertecito. Conchivo. ¿Y ahí dónde vive? Ah, no, eso sí no sé. Pero tú sabes con quién tú puedes conseguir piezas por aquí. Con Alfredo. Ese tipo te busca lo que tú quieras. Y además anda siempre con Rodolfo. ¿Afredo? ¿Afredo tiene un chorolé, no? Sí, tiene un chorolé. ¿Y dónde vive este Alfredo? Mira, tú coge por ahí para allá. El cadáver es de un hombre que está entre 30 y 35 años. Y mide aproximadamente un metro con 75 centímetros. ¿Se confirmó la data de la muerte? Entre seis y ocho meses. ¿Y la causa? Bueno, parece un homicidio. Pero déjenos terminar para poder confirmárselo. Lo dejo trabajar. Muchas gracias. Hola, señor. Hola, no hay nadie. ¿Ustedes saben si Alfredo se demora? Oye, me hace falta que vengas a una dirección que te voy a dar. Este se ajusta a los datos que tenemos. Leonardo Valdés Quintana, 31 años, natural de la lisa. Está ausente de su domicilio hace siete meses. ¿También botero? Es botero. Este caso hace aproximadamente dos meses que se está investigando. ¿Y por qué hace tan poco tiempo? Bueno, la familia no quería hacer la denuncia. Pensaron que había vendido su auto y que se había ido del país legalmente. Y el view está su nombre. Sí. Pásale los datos y las fotos a Mabel. No voy a poder ir, Charlie. Explícalo a todo el grupo, por favor. Sí. Un beso. Coincidió. Muy bien, muy bien. Gracias, Mabel. Ustedes se olvidaron de nosotros. Adrián, ¿cómo tú vas a decir que te olvidamos, amigo? Entonces, ¿qué saben? Todavía no hemos podido ubicar a tu padre. Sí, pero encontraron las piezas del carro. Dígame la verdad. Dígame que lo mataron para robarle. A ver, siéntate, muchacho. Siéntate, siéntate. Por favor. ¿Tú quieres que yo te diga la verdad? Y yo no te puedo decir que tu padre está muerto porque eso no se ha comprobado. Para usted es muy fácil hablar así. No, no, no. Lo último que tú puedes decir es que para nosotros esto está siendo fácil. Desde que esta investigación comenzó, Adrián, lo único que hemos querido es ponerte a tu viejo delante de ti para que tú lo encuentres y lo veas. Pero es que estamos desesperados. Y tienes motivo para estarlo, amigo. Pero hay que tener paciencia. Nosotros estamos trabajando sin parar. ¿Por qué no subes conmigo para que tomes un poquito de café y meriendes algo? ¿De acuerdo? ¿Tú lo comes? Vamos. Aunque le quede un poco hinchita, no importa. Porque yo se la guardo. Y entonces, esta azulita, igual. Si hubieran rosadita, no sé, amarillita. ¿Qué trabajo pasa uno para encontrarte? Luego después te veo. No hace falta dar un recorrido. En medio de hora te recojo. Pero ahora vete que tú sabes cómo se pone Marlene cuando te ve. Dile a tu mujercita linda que voy a pasar por la tarde a tomar café. Pero que le eche bastante azúcar. Que a mí me gustan las cosas bien dulces. Sí, me lo voy a llevar todo. Me lo llevo todo. Y de este me pones el rosado, el azul, el naranja y el violeta. Y de aquí... Dale, flaco, el mismo recorrido de siempre. Monta que te quedas, pero dale ya. Dale, espérate. Dale. Dale, que no fuimos. El grupo se reunió para recordarnos. Estamos juntos del pro universitario. Ya es tan injusto lo que le pasó. ¿Y se definió la causa del accidente de tu amigo? El carro tuvo problemas en la dirección y el chofer venía a exceso de velocidad. ¿Y el chofer cómo está? También falleció. Es que esa gente se pasa el día entero corriendo por llenar el carro. Lo que la gente tiene que hacer si el chofer está corriendo es bajarse y no pagarle la carrera. Si no les importa morirse, por lo menos que les duela perder el dinero. Esperemos que esto mejore, Mabelita. Sí. Buenas tardes. No, no, siéntese, siéntese, siéntese. ¿Cómo te sientes tú? Aquí está lo que me pediste. Ese ciudadano ya no es recluso. Vive en Bejucal y ahí está la ubicación. Gracias. Bien, empezamos. La víctima ha sido identificada como Leonardo Valdés Quintana de 31 años de edad. ¿Ya tenemos la causa de la muerte? Sí. El líoide presenta una fractura de forma transversal y completa del extremo superior de sus dos astas y esta fractura es de carácter vital. Por favor, suceda. O sea que aquí, en la zona anterior del cuello, por debajo de la lengua, se ejerció una compresión muy fuerte con un agente externo de tipo dogal. ¿Una soga? Pudo ser una soga, una correa. Lo que haya sido, se utilizó para comprimir el cuerpo. ¿Y esto fue lo que causó la muerte? Sí. Murió por asfixia mecánica por maniobras sobre el cuello, como dice el antropólogo. Estamos hablando de una etología homicida. Bueno, este ciudadano también era dueño de un view. Esos restos fueron encontrados cerca del Chevrolet de Pedro. A mí me preocupa mucho el tiempo que está pasando con el caso de Pedro. Hay cinco dueños de Chevrolet en el área y uno de ellos... Alfredo Sánchez consigue piezas con mucha facilidad. Eso me dijeron. Yo no creo en las casualidades. Y Pascual Herrera, alias El Guajiro, declaró que Alfredo Sánchez es quien lo sabe todo. ¿Él es el que sabe lo que pasó? Eso dice. Yo fui a la casa de este Alfredo y no había nadie, pero la dejé bajo control. A ver, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto? Miren, no hay ningún motivo que nos dé razones para pensar que este hombre se ausentó voluntariamente de su casa. Su Chevrolet fue desarmado y vendido y encontramos un cadáver cerca de su carro. Algo le pasó a este hombre. Bueno, tenemos que ser más activos. Esto hay que detenerlo. Yo voy a llamar a los compañeros de tránsito. Ordenes. Cerejo de Juana, 60 cañas, Tawira. Vamos a comentar el modo de operandi de estos casos. El móvil es robarse el carro. Le hacen una propuesta tentadora al chofer para que acepte el recorrido sin pensarlo mucho. Los autores llegan en pareja. Uno se sienta detrás del chofer y el otro al lado. Le piden que los lleve a un lugar lejos de la ciudad y luego a una zona apartada de la carretera. El que está detrás lo agrede y el que está al lado controla el timón. Ahora, en este caso, el lugar apartado es La Cañada. Tenemos que encontrar el vínculo de Alfredo con este caso y además quién ayudó al Guajiro a desarmar el carro. ¿Hay una tercera persona? Sí, la hay y está vinculado con el Guajiro y con Alfredo. ¿Y todavía no sabes quién es? No, porque el Guajiro lo está protegiendo. Permiso. Voy a hacer una búsqueda y regreso. Ya estamos terminando. Después nos vemos en mi oficina. Está bien. ¿Qué dijeros de tránsito? Nos van a apoyar. Van a detener a todos los almendrones en el trayecto a Habana-Santiago y se les va a pedir documentación a los pasajeros. Si alguno trae la intención de robar, esperemos que desista. Buenas tardes, conductor. Buenas tardes, compañero. ¿Cuál es la infracción que cometí? ¿Hacia dónde se dirige usted? Hasta Huira. ¿Habitualmente usted hace el mismo recorrido? Sí, más o menos. Si me alquilan para aquí, para aquí, si me alquilan para allá, para allá, para el costado, por donde quiera, por donde me digan yo voy. ¿Sabe que debe cumplir usted con la velocidad que está establecida? Eso es lo que hago siempre, ya de rutina, ya normalmente. ¿Aquitamos los documentos del vehículo y la licencia de conducción? Como que no, eso está al día. Míralo, bien está mi jefe. La identificación de cada uno de ustedes, por favor. oye, oye, esto está al indio. El indio de ustedes. Muchas gracias. Se salió para acá. Permiso. Alfredo fue propietario de un view que vendió hace seis meses para comprarse el Chevrolet que tiene ahora. Un view. Como los restos que encontramos en la cañada. Correcto. Hay que hacer un registro en la casa de este hombre y peritar su auto. Camilo, tú te quedas aquí. Chulita, vamos a dormir un ratito con la siesta, ¿eh? Vamos. Correcto, correcto. La madre fue a acostar a la niña. Vamos a esperar que llegue a Alfredo. Dime, dime, dime. Sí, te escucho, te escucho. Te escucho. Dime. Lo estoy viendo pasar. Sí, lo estoy viendo pasar. ¿Está confirmado que ese es el auto? Bien, que comience el operativo. Oye, recuerda que tiene mi teléfono. ¿Está bien? O viste tú que tiene mi teléfono, cuéntate. ¿Estás encontrado? Oye, ¿Estás schwierando? ¿Estás bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Soe, Soe, ven acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es que este niño quiere hablar con usted, que quiere ser policía. ¿Ah, sí? Sí, pero los que se visten de negro que salen por la televisión. Ajá, tú quieres ser de la Brigada de Destino Especial. Jefe. Dígame, ¿hay algo que informar? Sí, sí, yo, yo, yo. Que no se le vaya el grandulón ese. ¿Cuál es? ¿De la camisa de cuadro, amigo Alfredo? Sí, sí, ese mismo. ¿Y eso por qué? Porque tiene mala pinta, tiene mala cara, no me gusta su cara. Yo creo que tú vas a ser oficial operativo. Oye, amigo, ¿qué mala cara es que ese hombre lo que está fuertecito? Ahora tú le ves mala cara a todo el mundo. Bueno, te retiro. Ciudadano. Tú sabes que yo llevo un tiempecito buscándote a ti. ¿A mí? ¿Y eso para qué? Yo sé que Bejucar es un pueblo grandecito, pero a mí me parece mucha casualidad que tú, siendo primo del Guajiro, seas amigo de Alfredo. Tú sabes que yo no entiendo lo que tú me quieres decir. Yo creo que sí. Yo creo que tú sí me entiendes. Pon la mano atrás, mi favor. Oficial, conduzcalo. La esposa está muy alterada. Ya veo. El auto tiene tres gomas y cinco llantas como las de Pedro. Lo chapistearon y lo pintaron recientemente. Le cambiaron una puerta. Tengo que continuar el peritaje en la unidad. Nos lo llevamos todos. Y Alfredo también. ¿A que ustedes no saben quién es ese sujeto? No. El primo hermano del Guajiro. ¿Cómo? Yo no creo en la casualidad. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo no creo en la casualidad. Pascual, alias El Guajiro, reconoció que fue Rodolfo que nos llevó a la cañada para picar el carro. Y que le pagaron al chofer de una camioneta 500 pesos para que trasladara las piezas. Ahora, este chofer se llama Juan Alberto Ruiz, trabaja en un almacén en Bejucal y efectivamente reconoció que fue él quien trasladó las piezas. Bueno, encontramos partes del carro, sabemos quiénes lo desarmaron, pero no tenemos ni idea de dónde está Pedro. Y tenemos un oxiso por el que alguien tiene que responder. Bueno, estos últimos, Alfredo y Rodolfo son gente complicada. Y Rodolfo ya tuvo precio y es un tipo violento. El Guajiro respeta a Rodolfo. Y yo estoy segura que fue por eso que no lo mencionó en sus primeras declaraciones. Por alguna razón, Rodolfo es un y carne de Alfredo. Y solo se juntan los que se parecen, ¿no es así? Tenemos que preparar muy bien los interrogatorios, Lucía. Cada vez que pienso en lo que tu padre debe haber pasado. Ahora no hables tú como si se hubiera muerto. No me engañes, Adrián. Yo quiero que lo encuentres, mami. Como sea. Pero que lo encuentres. Tú sabes lo que más me molesta. Que todo lo hace uno por el jodido dinero. Tu padre se pasaba todo el día trabajando por eso. Y mientras más ganaba, más queríamos. Y tu hermano, ¿por qué se fue? Por eso. Y para tener un futuro. Le tengo un odio a esa palabra. ¿Futuro? Sí. ¿Tú sabes lo que es? ¿Qué sé yo, mami? ¿Tener dinero? ¿Irte de aquí creyendo que te vas a hacer millonario? Como si el mundo no estuviera lleno de pobres. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros? Mucho. Tiene mucho que ver. Porque yo ahora mismo te cambio todo mi futuro. Por un plato como este. Pero sentados los cuatro aquí juntos. En familia. Eso sí vale millones. ¿Qué? ¿Qué? Alfredo. ¿Qué le pasa? Que siento vergüenza por estar aquí. Lo comprendo. Pero mientras las cosas se aclaran, hay que tener paciencia. Es que yo soy un padre de familia. Yo no debería estar preso. Es que está desaparecido un padre de familia. Y eso tampoco debería pasar. Rodolfo me metió en un lío, ¿eh? Maylen me lo dijo una pila de sí. ¿Qué hizo Rodolfo? Lo que hizo yo no sé. Se me apareció en la casa con unas piezas para el carro. ¿Y le preguntaste de dónde la habían sacado? Sí, sí le pregunté. Pero me metió a una velocidad, como hace siempre, y no me respondió. Encontramos el cadáver de un hombre en una cañada. ¿Tú tenías un vio? Sí, pero eso pasa tiempo. Hace seis meses, ese era el carro que tú tenías. Y este hombre, el que mataron, también tenía un vio. Oficial, usted me está preocupando. Antes de yo vender el vio, Rodolfo me dio unas piezas para que yo lo arreglara. me parece bastante calculador. Fíjate que piensa cada respuesta muy bien. Y no dice nada nuevo. Sí, pero... esa carita de víctima, yo no me la trago. le voy a pedir a Lucía que le haga firmar la declaración y se la llevamos al otro. Alfredo, vamos a hacer algo. me vas a firmar tu declaración con todo lo que sabes y nosotros nos vamos a sentar a hablar con tu amigo Rodolfo y que él nos cuente qué fue lo que pasó. ¿Está bien? Alfredo y tú son muy buenos amigos. Sí. Y tú eres muy insercial con él. ¿Por qué usted dice eso? Bueno, porque cada vez que se le rompe el carro, tú le buscas la pieza de repuesto. Te sacas otro carro, ¿no es así? No, 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 no. Espérese, espérese un momentico. ¿Alfredo tiene dinero suficiente para comprar la pieza del carro que él necesita? Sin embargo, él está muy sorprendido de que tú le buscara la pieza de Chevrolet. Y muy preocupado. Porque dice que no sabe de dónde la sacaste. ¿Qué ese tipo le dijo eso? No. Usted me está engañando. No. Aquí efectivamente hay alguien que está mintiendo, pero ese no soy yo. Esta es la declaración de su amigo. No tenía idea de nada ni de dónde saca los carros. Dice que le llevaste las piezas a su casa y que lo coaccionaste. ¿Que lo coaccioné? ¿Qué es eso? Ahí está. Dice que lo intimidaste cuando él te preguntó de dónde sacaste las piezas. Cuando me preguntó que de dónde las saqué. No. Pregúntale a Alfredo quién fue el que le metió un mantillazo en la cabeza al botero. Lo asesinaron, Camilo. ¿A qué botero? Yo no le voy a decir más nada. Pregúntale a Alfredo. Yo le voy a preguntar a Alfredo quién le dio el mantillazo al botero como tú me estás pidiendo. Y también dígale que yo fui el que se lo conté para que se prepare. ¿A quién le dieron ese golpe? ¿A quién le dieron ese golpe? ¿A quién le dieron ese golpe? Lo único que le voy a decir es que el dueño del Chevrolet está muerto. Vaya, para que no lo busquen más. Se busca a quien se tenga que buscar. Y tú ve pensando en lo que vas a decir porque ese hombre tiene que aparecer y si está muerto tú vas a responder por ese asesinato. Hay que tener la sangre fría para hablar así. Tranquilo. Es que no me acostumbro compadre. No me acostumbro con el tiempo que llevo en esto y siempre hay uno que me sorprende. Y el día que te acostumbres que ya no te importe mi hermano. Y no somos así. ¿Qué hacemos ahora? Nada. Hay que investigar a esta gente más profundamente. Hay que saber cuáles son sus puntos débiles. ¿Qué te pareció la mujer de Alfredo? Cuando detuvimos a su marido primero se sorprendió y después se violentó. Pero no se derrumbó. Esta es una mujer fuerte y violenta. ¿Cómo andará ese matrimonio? Hay que investigarla. Trae a esa mujer para acá. A mí de Alfredo y de Rodolfo quien más duda me da es Alfredo. Y fíjate, no parece un hombre violento, todo lo contrario. Entonces vamos a solicitarle un grafolo, un perfil psicológico de este hombre, pero eso es ya. Rodolfo confesó que el dueño del Chevrolet está muerto. ¿Eso es cierto? Yo voy a tener que pagar por lo que él hizo, ¿verdad? No tenía que haberle comprado las piezas al carro. ¿Quién le dio el martillazo a este hombre? Yo no fui. Yo no sé quién es esa persona. Alfredo, tú eres padre de familia y tienes gente que te quiere. Nosotros estamos buscando el cadáver de este hombre precisamente para entregárselo a su familia. ¿Dónde está? El rojo fue un animal. Él te obligó. me chantajea y se me salen en dos partes. Yo de verdad no sé qué fue lo que hizo con este pobre hombre. ¿Qué más me me salió esa amistad oficial? Eso suele pasar. Mira. Me vas a escribir aquí todo lo que sabes. Todos tus datos. Y además me vas a poner dónde conociste a Rodolfo, cómo te chantajeaba y qué fue lo que te obligó a hacer. ¿Bien? ¿Y por qué yo tengo que poner todo eso ahí? No te apures. Hazlo con calma. Mira, necesito información del perfil psicológico de este hombre. Correcto. Gracias. Ordenes. En el barrio se comenta que Alfredo es muy buen padre que adora a su hija. Ahora dicen que quien lleva los pantrones en la casa es la mujer. Esa misma impresión tuve yo. ¿Tienes ahí el perfil que se mandó a hacer por grafología? Sí. Y ya lo estudié también. Mira, Alfredo en primer lugar es una persona sugestionable y que tiene ansias de grandeza. Le gusta el reconocimiento y además quiere ser líder. ¿Pero creen ustedes que entre Rodolfo y él es Rodolfo el que es ese líder ahora? Yo pienso que sí porque Alfredo no tiene dotes para ser líder. Y si lo fuera yo te aseguro que es porque está poniendo dinero. ¿Qué más dice ahí? que tiene necesidades insatisfechas. Bueno, si la mujer lo domina debe sentirse muy satisfecho y eso puede ser motivo de que se comporte de forma violenta si le dan la oportunidad. ¿Para cuándo citaste a la mujer? Hola, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es usted? No, 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 no. Yo estoy muy apurada y no tengo tiempo para estarme sentando. Cálmese y siéntese, por favor. Mire, aquí se está cometiendo una injusticia porque la culpa de todo esto la tiene Rodolfo porque yo estoy segura que enredó a mi marido en algo. En un asesinato. asesinato. No, asesinato. No, 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 imposible. Alfredo es incapaz de hacer una cosa como esa. Pero usted es tan loco que es lo que le pasa. No, 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 aquí no hay nadie loco. Y ya le dije que se calmara y no nos falte más el respeto, por favor. No, pero yo no le falto a usted el respeto, yo simplemente nada, yo hablo así. Bueno, pues entonces aprende a hablar. ¿Bien? No se disculpe. Entonces usted cree que su esposo es inocente. Pero claro, pero si yo lo conozco y estoy casada con ese muchachito hace como seis años. Yo lo conozco. Maylen, yo le voy a hacer una pregunta y necesito que piense antes de responder. En estos últimos tiempos su esposo ha tenido algún cambio de comportamiento. Escúcheme. Escúcheme. Su esposo en los últimos días ha tenido algún cambio de comportamiento, está asustado, se siente mal por algo. No, para nada. Es el mismo de siempre. Pero si Alfredo es un alma de Dios, es buenísimo con la casa, con su hija, conmigo. Él le ayuda mucho en la casa, ¿verdad? Seguro. Siempre. ¿Y cuando usted le pide que lo haga, se lo pide así, suavecito o duro, como vino hoy? Más o menos. Maylen, ¿qué usted piensa de Rodolfo? Rodolfo, un descarado. un descarado que yo he botado de mi casa y siempre regresa porque dice que le gusta mi café. Bueno, mire, yo realmente me tengo que ir. Tranquila. Que todavía tiene que firmar la declaración. Así. Oficial, ¿cuándo sueltan a mi marido? ¿Cuándo? Adrián, Adrián. Adrián, dime la verdad. ¿Fuiste aquí? Adrián. Adrián, mi hijo, si me diera, ya. Estaba soñando ya papito, ya. Ya me Mira ya. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí así, sin decir una sola palabra? Hasta que me lo cuentes todo. Ya le dice que le pregunte a Alfredo. Pero yo quiero oír lo de ti. Está bien. Yo se lo voy a contar. ¿Por dónde quiere que empiece? Por el principio. Primero fue el tipo del vivo. De esto hace ya unos cuantos meses. Alfredo quería cambiar el motor del carro para después venderlo. ¿Qué hicieron? Salir a buscar un carro igual que el del puerto de La Habana. Mierda, 50 cañas, te voy a juzgar. Muchachos, hasta chinos que no sepan el idioma. Dale, monten que se quedan. Óyeme, ese tipo hablaba más que un loro. Los carrillos. En un minuto mencionó no sé cuántas familias, cuántos vecinos. Yo le tiré yo por aquí por el pejuco de que en estos días yo venía por aquí. Esperamos que pasara otro carro. Y ese fue el que escogimos. Entonces el plan era buscar un carro al azar. Que estuviera bueno. ¿Sabes el nombre del botero? Del que tuvo suerte. ¿Y dónde lo recogió? No, no me acuerdo. ¿Siempre pensaron asesinar al chofer, verdad? Siempre. Alfredo tenía preparado el lugar para enterrarlo y todo. Alfredo, Alfredo. Tú dices que él te mandó, él dice que tú lo obligaste. ¿A quién le creo? ¿Dónde está el segundo botero que asesinaron? Está enterrado. ¿Enterrado dónde? Pregúntale, Alfredo. ¿Me vas a volver con lo mismo? Es que si yo se lo cuento, usted va a pensar que todo fue idea mía. Y no es así. ¿Tú crees que yo voy a pensar eso? El primer carro era un vivo. El segundo un Chevrolet. ¿Tú tienes carro? No. Yo lo que creo es que tú eres un criado, Alfredo. Yo no soy criado de nadie. Todo lo hice por dinero. Alfredo, lo puedo reventar yo con un saludo. Bájame el puño ese. Disfrutaste matando a esos hombres, ¿verdad? Ya le dije que todo lo hice por dinero. La otra parte. Pregúntese en el penco de Alfredo. ¿Cómo está la línea? Mal. ¿Cómo está la línea? Llora mucho por la noche. Llora por su papá. Marlene. Perdóname. Mira que yo te lo dije besa, Alfredo. Te lo dije, que no me gustaba ese amigote tuyo. Mírate lo flaco que estás. ¿Me trajiste café? Ay, yo no tengo cabeza para estar pensando en café. ¿Qué? ¿Qué fue lo que tú hiciste? A ver, dime la verdad. Compré piezas a un carro robado. Yo no hice más nada, te lo juro. Mírame a la cara. Mírame. Eso fue lo que tú hiciste. Eso no va. Alfredo. Si mataste, lo de nosotros se acabó. Y olvídate de tu hija porque no la vas a ver nunca más. Marlene, tú no me puedes hacer eso. Marlene, tú no me puedes hacer eso a mí. Oficial. Marlene. Yo terminé aquí. Marlene, tú no puedes quitar con mi hija. Marlene. Marlene, Marlene. 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 La visita de la esposa le hizo efecto. ¿ Saying it? Marlene. Marlene. Ahora mismo va Adrián ¿Quiere hablar conmigo? Hablé con tu mujer para que viniera a verte ¿Qué pasa, Alfredo? ¿Ustedes discutieron? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me amenazó ¿Qué te amenazó? Y yo sé que me lo va a cumplir ¿Con qué te amenazó? ¿Con mi niña? No, no, no No, ella no puede hacer eso A ver, tranquilízate y cuéntame ¿Por qué ella no te puede amenazar con tu hija? Dice que me la va a quitar y que no la voy a ver más Ella no puede hacer eso, Alfredo Porque tú eres el padre de esa niña ¿De verdad? ¿De verdad? Vamos a hacer una cosa Yo sé que a ti te gusta el café Voy a pedir que te traigan un poquito Yo estoy preparado para la mala noticia Pero el problema es que siento que fue mi culpa Porque discutiste con él la última vez que lo viste No, es tener ganas de mirarme a la cara No digas eso, muchacho Los padres siempre perdonamos Tú fuiste un malcriado Pero eso no te hace responsable Por lo que puede haberle pasado a tu papá ¿Cuánto le falta a usted para terminar? Creo que muy poco ¿Te gustó? Sí No es como el que se toma en la casa Pero lo hicimos con las ganas de que quedara bueno ¿Se siente mejor? ¿De verdad usted me va a ayudar con la mi niña? Alfredo Tú eres el padre de esa niña Y tienes derecho sobre ella Bueno Ahora cuéntame ¿Qué fue lo que hicieron con el chofer del Chevrolet? Lo matamos y lo enterramos ¿Dónde lo enterraron? ¿Ustedes conocían a este hombre? No Estábamos buscando un carro Esto hubiera bueno Entonces desde el principio ¿Habían decidido matar al chofer? Sí Entonces hubiera sido cualquiera Estuvo muy mala suerte A ver si entiendo Mataron al primer chofer Al dueño del VU Y ustedes no se sintieron mal Y no se arrepintieron Yo le voy a ser sincero Porque usted Realmente se ha portado muy bien conmigo Yo no me sentí mal Al principio me dio miedo que se supiera Pero después las cosas se enfriaron y ya Pasó el tiempo Perdiste el miedo Cambiaste el carro Y lo volviste a hacer Así mismo es Yo sé Que yo tengo algo raro Entre tú y Rodolfo ¿Quién manda? Yo, claro No iba a ser él Ahora me vas a contar Cómo fue que lo hicieron Un cobrado No 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 ¡Oh! ¡No! Me dicen dónde los dejo. ¿Qué haces por ese caminito? ¿Qué tarde nos ha cogido en esto? Tardísimo. Vamos a poner la maile porque no fui a almorzar. ¿Este tipo todavía botea hoy? ¿Este tipo está vivo, mi hermano? Llévatelo todo. Acuérdate del carro. ¿Qué vas a hacer? Quédate la comida. Pero si tú eras divino, chico. Déjame ir conmigo. Oye. Ay, Dios, perdóname. No seas tan llorón. El Tribunal Provincial Popular sancionó por actividades económicas ilícitas, falsificación y receptación a algunos implicados entre tres y ocho años de privación de libertad. Por encubrimiento y otros delitos, a Pascual Herrera Pérez, a 15 años de privación de libertad. Y por el delito de asesinato, fueron sancionados Rodolfo Valdés Pérez y Alfredo Sánchez Pérez a privación perpetua de libertad.